Hola, hoy vengo a traeros un pequeño blog informativo sobre un tema que ya tengo en el blog pero como veo que el canal tiene más repercusión pues he querido hacer aquí un pequeño blog sobre ello y aprovechando que hoy estamos de limpieza y estamos con los libros, estos son los libros de mi madre pues quería enseñaros que es el pececillo de plata, que es una especie de pequeño depredador de los libros de la celulosa y de las pelusas de suciedad y todo eso que podéis encontrar entre vuestros libros y que os aconsejo que aunque seáis amantes de la naturaleza y de la vida y de todo eso pues no dejéis a estos pequeños insectos con vida porque se comerán vuestros libros así que ahora os voy a presentar a estos pequeños insectos primero que nada explicaros que aunque es un poco de asco porque estoy enseñando unos bichitos es muy importante para que mantengáis en buen estado vuestros libros y perdonad también que no se vea muy bien pero ha sido un vídeo muy espontáneo a ver, los pececillos de plata son unos pequeños insectos a los que no les gusta la luz y que podéis encontrar en las estanterías o detrás de los muebles se alimentan de la celulosa de los libros, se alimentan de cosas dulces, del azúcar, de la cola que une las páginas de los libros no les gusta la luz, suelen salir de noche por eso podéis encontrarlos quizás si vais de noche al baño podéis encontrarlos en el suelo o en la pared podéis encontrarlos cuando retiráis libros de la estantería y es muy conveniente que hagáis limpieza de vez en cuando a las estanterías para que eliminéis los huevos, eliminéis las cacas y a los propios pececillos de plata porque si no se pueden convertir en una plaga y pueden comerse vuestros libros así que aunque no os guste mucho lo que he enseñado pero es muy importante, ¿vale? espero que os haya gustado y ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que pueden hacer esto es un libro, ¿no? pues bueno aquí podéis ver lo que pueden hacer está completamente comido por el pececillo de plata la sobrecubierta me tiembla un poco la mano por el peso a ver si lo veis mejor está comido la sobrecubierta está comida por el pececillo de plata la verdad es que me he dado cuenta de que le afecta muchísimo más a los libros del círculo de lectores no sé si es que la celulosa del círculo de lectores le gusta más pero la verdad es que destroza los libros así que ya sabéis, no lo dejéis con vida que se comen vuestros libros y bueno, pues os dejo abajo el enlace de la entrada que tengo en el blog hablando sobre los pececillos de plata en la que también podéis encontrar más información y si os gusta, pues ya sabéis que podéis compartir este vídeo o compartir la entrada para que otras personas que tengan muchos libros sepan que estos pequeños bichitos se comen la celulosa y por lo tanto se comen sus libros y para que protejan sus libros de estos bichos que incluso pueden llegar a ser una plaga así que espero que os haya gustado este vídeo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!